Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal Zeto Nutrición y hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es acerca sobre los 5 peores alimentos para tu desayuno así que para seguir viendo este canal recuerda darle like, suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones ahora sí, comencemos primero quiero que sepan que para que sea un buen desayuno debe tener los 3 macronutrientes más importantes que es los carbohidratos, los lípidos y proteínas, ¿ok? pero ¿por qué es importante un buen desayuno? porque el desayuno nos va a aportar una gran cantidad de energía durante el día y que definitivamente sea una energía equilibrada ya que nosotros vamos a consumir alimentos variados, ¿ok? ese es un punto muy fundamental y que deberíamos de consumir en el desayuno fibra puesto que este nos va a tener mayor saciedad durante el día, ¿ok? entonces sabiendo esto ahora sí comencemos con los 5 peores alimentos que no se deberían de consumir en el desayuno como número 1 definitivamente no deberían de consumir los cereales en caja yo no sé ustedes pero realmente yo tengo en este caso amigos que consumen los cereales en caja y realmente creo que no es una buena opción porque estos cereales en caja tienen mucho pero mucho contenido de azúcar y definitivamente si nosotros consumimos esto en la mañana básicamente los niveles de glucosa en sangre se van a elevar y realmente va a haber mayor insulina y mayor procesos inflamatorios entonces yo creo que esto debemos de evitar básicamente, ¿ok? y consumir otros tipos de alimentos el otro alimento que no deberíamos de consumir básicamente es el pan con mantequilla pero ¿por qué digo esto? porque generalmente la mayoría de personas consume su pan con mantequilla y ¿no? pero realmente tranquilos es mejor que no consuman porque el pan el pan generalmente lo hacen de harina refinada y que definitivamente la fibra que contiene es muy escasa o casi nada entonces definitivamente es un carbohidrato simple que lo único que va a hacer es elevar la cantidad de glucosa en sangre y mayor insulina y mayor problemas inflamatorios entonces lo que nosotros debemos de hacer definitivamente es equilibrar con buenos alimentos, con buenos carbohidratos, ¿ok? entonces el tema de la mantequilla también es un tema que deberían de tomar en cuenta puesto que es mejor que ustedes consuman otros tipos de grasas en este caso naturales como en este caso puede ser la palta o también las aceitunas, ¿ok? el otro alimento muy importante que no deberían de consumir es en este caso el yogur griego pero 0% de grasa ¿por qué les digo esto? porque si ustedes consumen este alimento básicamente ustedes sabían que cuando un yogur griego le ponen 0% de grasa necesitan en este caso adicionarle más azúcar o sea recuerda que cada vez que tú dices dame un yogur griego 0% en grasa tú le estás diciendo dame un yogur con un montón de azúcar eso tenlo presente, ¿ok? entonces recuerda que el yogur griego 0% grasa no necesariamente va a ser tan bueno para el desayuno, ¿ok? el otro alimento definitivamente que no deberíamos de consumir en mucha cantidad en la mañana es las barras de granola yo sé que la mayoría de personas estudian, trabajan, hacen muchos quehaceres pero el tema de las barras de granolas en exceso realmente eleva mucho el tema del índice glicémico mayor insulina y mayor problemas inflamatorios entonces yo creo que lo que deberían de hacer es definitivamente ir a un nutricionista y ver la cantidad en este caso de granola que ustedes podrían consumir en el desayuno básicamente para que no tengan otros tipos de variaciones metabólicas en su organismo y en este caso puedan evitar problemas inflamatorios, ¿ok? otro punto que ustedes deberían tomar mucho en cuenta es que no deberían tomar jugos que contengan frutas de alto índice glicémico, ¿ok? pero ¿por qué les digo esto? esto es muy importante porque a lo largo de este video siempre he puesto hincapié en el tema del índice glicémico alto es decir, la glucosa o el azúcar en sangre elevados y que este definitivamente va a aumentar la cantidad de insulina y va a tener mayores problemas inflamatorios en nuestro organismo pero esto es algo muy básico en cuanto lo estoy enseñando porque el chiste de cetonutrición es que ustedes entiendan la parte fundamental si no esto se llamara ciencia y nutrición, ¿no? realmente lo que se basa en cetonutrición es que ustedes sepan qué tipos de alimentos deberían, qué tipos de alimentos no deberían y cetonutrición lo que habla es algo general no es algo específico, no es algo personal que para que sea algo personal definitivamente tienen que acudir a su nutricionista el nutricionista que ustedes tengan, el más cercano del nutricionista clínico el nutricionista externado y un montón de nutricionistas que les pueden ayudar a ustedes, ¿ok? entonces, tengan muy en cuenta que ustedes pueden consumir todos los alimentos que yo he mencionado anteriormente siempre y cuando estén de la mano con un nutricionista, ¿ok? los puntos que yo he mencionado anteriormente son generales y que definitivamente sí se pueden consumir pero en muy pequeñas cantidades y esto se va a lograr si ustedes van de la mano con un nutricionista ahora sí chicos, espero que les haya encantado mucho este video recuerden darle like, suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones no se olviden que yo hago video todos los días sí, como cetonutrición hace videos todos los días es que yo le estoy poniendo alma, corazón y vida a lo que estoy haciendo y yo sé que todo va a salir bien con ayuda de ustedes gracias por todo ahora sí, me voy bye bye